Esta noticia es presentada por Frigo Mag. Poder después trabajar en forma articulada, tanto los funcionarios, los asegurados, así como la gente de área central, nosotros en este instituto es algo también centralizado, así como el ministerio, entonces dependemos mucho de lo que nos venga de la parte de capital, entonces nosotros estamos haciendo todas unas reuniones con cada servicio, después de eso vamos a hacer una conclusión de las cosas que nos faltan para poder presentar y poder trabajar en qué podemos ir mejorando. En cuanto a la situación de las propuestas de horario extendido, de horario nocturno, ¿cómo está? ¿Se ha recibido ya alguna directriz de trabajar en esto? Sí, nosotros estamos trabajando en el sentido, nosotros como instituto de previsión tenemos luego un turno hasta las 8 de la noche, que siempre hubo, socializar y demás cosas, lo que tendríamos que ajustar con la ciudadanía, y también nosotros estamos trabajando en aumentar esas horas, por lo menos llegar a una hora más que las 9, o si podemos estar a las 10 de la noche, ¿verdad? Viendo la predisposición de personal, o sea, ahí hay que hacer una reingeniería, porque no es solamente el médico del consultorio, tiene que estar la farmacia abierta, tiene que estar una enfermera ahí preparando a los pacientes, y la realidad actual del país, tenemos que tener guardia para ese turno, ¿verdad? No solamente dentro del instituto, sino que alrededor del instituto. Nosotros actualmente, ustedes saben que la concepción de lo que es guardia de seguridad no estamos teniendo en el hospital, tenemos cobertura por parte de la Policía Nacional, ¿verdad? Pero una dotación reducida, ¿verdad? Que tenemos que priorizar la parte interna del instituto, ¿verdad? Entonces, nosotros tendríamos que sentarnos también para hacer eso, ver con la, una vez que tengamos nuestra seguridad interna, ¿verdad? Que la policía se encargue del perímetro. Ustedes saben que el instituto está en un lugar bastante oscuro, ¿verdad? Y arriesgarle también tanto al personal como el asegurado por esos lugares es bastante, bastante riesgoso.